¡Paga! 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 ¡Paga, conejo! Eh, conejo, me confunde con otro. Yo soy, eh, un canguro. ¡Ah! ¡Toin, toin, 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 toin! ¡Ah! Escucha bien, conejo fresco. Si no me pagas todo lo que me debes, ¡te comeré! ¡Oh! ¡Oh, está bien! ¡La, la, la, la! ¡Mmm! ¡Qué bien, huelo! ¡Cómame antes de que me enfríe! ¡Pero, conejo! ¿No tienes nada con qué pagar? ¡Oh! Solo tengo sueños. Como todo artista pobre. ¡Oh! ¿Artista? ¿Acaso sabes de teatro? Que si sé de teatro, yo nací para el teatro. ¡Oh! Incluso, mi nacimiento estuvo tan bien actuado que hasta las enfermeras me aplaudieron. Tuve que repetir la escena tres veces. ¡Oh! ¡Oh! Entonces, tú me puedes ayudar. Siempre he soñado que se represente, solo para mí, la mayor obra teatral de la historia. ¡Oh! ¿El zombi espacial o nice? ¡Ah! ¡No! Romeo y Julieta, de William Shakespeare. El mejor poeta, el más grande dramaturgo y el mejor de los hombres. ¡Oh! Muchas gracias, gracias. Pero me llamo Bodoque, no Shakespeare. ¡Oh! ¿Te atreves a compararte con el incomparable Shakespeare? Oh, le repito. Mi nombre es Bodoque. B-O-D-Q-R-Z. ¡Ah! ¡Basta! Si no entiendes contándotelo, probaré cantándotelo. William Shakespeare nació en Stanford Abon Abon, un pueblucho rural de la Inglaterra, Isabelina. Y aunque solo estudió en la escuela vespertina, fue el más grande escritor de todos los tiempos. Aunque algunos mal hablados cuestionaron su existencia En el mundo nadie duda de que es suya la autoría De poemas colosales y obras de tal jerarquía Que con el paso del tiempo solo aumentan su vigencia Hizo comedia, hizo drama Habló de amores, traiciones y venganzas Sobre las tablas hizo su fama Montando el teatro de la tragedia humana ¡Oh monstruo! ¿Y me puedes ilustrar sobre algunas de sus obras? ¡Por supuesto! Aunque la lista es muy larga puedo nombrar al pasar Al rey leer que habla sobre la vejez y el abandono Hablé cuenta las desdichas de un príncipe en Dinamarca Y el mercader de Venecia con usura llena su arca ¡Oh! ¡Impactante! Mucho ruido y pocas negres Es alegre y picaresca Si te quieres volver loco Anda a ver la tempestad En Otelo incluso explora Sobre el conflicto racial Y en Romeo y Julieta El amor universal Hice comedia, hice drama Hablé de amores, traiciones y venganzas Sobre las tablas hice mi fama Montando el teatro de la tragedia humana Montando el teatro de la tragedia humana Montando el teatro de la tragedia humana Ese tal Shakespeare y yo Somos verdaderas almas gemelas Sin duda Produciré para usted La mejor versión de Romeo y Julieta de la historia ¿Para cuándo la quiere? Quiero verla en un minuto monstruo ¡Oh! Un minuto monstruo ¿Y cuánto es eso en tiempo normal? Cinco años y cinco minutos ¡Oh! Cinco años y... ¡Fiu! Digo Es poco tiempo para un profesional Pero haré lo que se pueda Recuerda, conejo Tienes cinco años y cinco minutos Y si algo falla ¡Te cobo! ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Qué hago? No sé nada de teatro Mejor leer el libro A ver, a ver En Verona Bla, bla, bla Bla, 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 bla Para ser tan antiguo Es bastante entrete... ¡No mamá! ¡Es mi vida! ¡Mi vida mamá! Me quedé levemente dormido ¿Cuánto ha pasado? ¡Ah! ¡Cinco años! Eso significa solo una cosa Que aún me quedan cinco minutos ¡Conejo! ¿Qué haces durmiendo? ¿Dónde está mi obra? Eh, obra Oh, claro La obra Está lista Siéntese Y disfrute Con el verdadero teatro clásico ¡Oh! ¡Yipi! ¡Oh, mientras tanto Yo hago algunas llamadas Aló Tulio Necesito Un insignificante Favor suelo Producciones teatrales De Juan Carlos Bodoque Bajo la dirección De Juan Carlos Bodoque Y la participación especial De Juan Carlos Bodoque Presentan el magistral montaje De Juan Carlos Bodoque Titulado Rogelio y Budea ¡No, no, no, no! ¡De nuevo, por favor! ¡Háganlo bien, maldición! Perdón Disculpa Oriejo y Buleeta ¡No, no, 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 no! ¡Y no! Escúchenme bien, manga de las ganas Si lo hacen mal Una vez más Las devuelvo Al letrero caminero Del que las saqué ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es una tragedia Porque termina mal ¿Qué significa todo esto, Juan Carlos? Pero, ¿qué hago con esta ropa? Oh, lean sus libretos Y cállense Cortinas Hola Soy William Shakespeare Increíble Es igualito Bodoque ¡Cállate, energúmeno! Repito Soy William Shakespeare Os ruego que guardéis vuestros celulares Y saquéis vuestros pañuelos Porque os contaré la tragedia Más trágica de todos los tiempos Música antigua Y trágica, por favor Dos ilustres familias Iguales en nobleza En la hermosa Verona Lugar de nuestra historia De rencones antiguos Crean nuevas querellas En que la sangre mancha Las manos ciudadanas ¿Qué? Oh, ignorantes Es inglés antiguo Traducido al español antiguo ¿Qué? Y quiere decir Que en la ciudad de Verona Había dos familias enemigas Los Capuleto Y los Montesco Su odio era legendario Nunca hubo dos clanes Tan irreconciliables Tan imposibles de mezclar Eran como el agua Y el aceite El blanco Y el negro El ketchup Y la mayonesa Para quienes no gustan De la salsa golf Batman Y el enemigo de Batman El archienemigo Bodoque Bodoque Ya entendimos Ah, sí, digo Sí, ya entendimos Oh, perdonen Me obnúbile Como les decía, amigos Los Capuleto Y los Montesco No se soportaban Tanto se aborrecían Que así Y se cantaban En toda la ciudad No hay vocablo Más grotesco Más ruin Y desagradable Que el apellido Montesco De solo al pronunciarlo Siento un odio gigantesco Esta familia miserable Es todo lo que aborrezco Yo soy un Capuleto A mucha honra Y odiar a los Montesco Es mi deber Montesco ¡Qué asco! Yo no los merezco Son insignificantes Fueran peces No los pesco Montesco ¡Qué asco! Son todo Un fiasco Si hay que tratarlos mal Yo de compasio carezco ¡Ah, ja, ja! ¡Ahí tiene Montesco Conchino! ¡Ah! ¡Oh! Si voy a abominar Una cosa en concreto No lo dudo Ni un segundo Está lo tonto Capuleto Son tan feos y vulgares Que no merecen respeto Ellos confitan Solo en quien Es el más tan alfabeto Yo soy un contesto A mucha honra Y odiar al Capuleto Es mi deber Si un crimen Cometo Sería un Capuleto No afecta a mi conciencia Si así veneno Les respeto Si abuelo Se reto Maldito Capuleto Después de claudicar Debes colgar Tienes de abeto Toma Capuleto Toma Como habrán notado Sus canciones Eran prácticamente iguales Por eso las familias Llevaban peleadas Tantos Y tantos años Montesco Esa canción Es nuestra No descansaremos Hasta que reconozcan su robo. Farsante escapuleto. Yo soñé con esa melodía. Es nuestra, así que si oigo que la cantan de nuevo... ¿Qué? Si oyes que la cantamos de nuevo, ¿qué? ¡Armas! ¡Uy, qué miedito! ¡Armas! ¡Al ataque! ¡Plajiadores! ¡Canten ahora! ¡A ver, canten! ¡Canten! ¡A ver, canten! ¡A ver, canten! ¡A ver, canten! ¡A ver, canten! ¡Oh! ¡La ley! ¡Oh! ¡Basta, bestias feroces! ¡Que saciáis la sed de vuestra perniciosa rabia en rojos manantiales que brotan de vuestras venas! Así hablaba la policía por ese entonces. ¡Oh! Si volvéis a perturbar el reposo de la población, iréis a la cárcel! ¡Ya despejen, despejen, circulando, sacando los canteses! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Pero queremos sin pelear! ¡No sabemos hacer nada más! ¡Ah! ¿Por qué en vez de la guerra no se dedican al amor? ¡Oh! ¡Lo único que faltaba! ¡Un hippie! ¡No soy un hippie! Soy el conde París, el aristócrata favorito de los palacios de Verona y vengo a proponerle matrimonio. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Pero ya estoy casado! ¡Ah! ¡No a usted! ¡A su hermosa hija! ¡Se refiere a mi hija Julieta! ¡Oh! ¡Padre mío! ¿Me llamabais? ¡Oh! ¡Es más hermosa aún que las pinturas de farándulas las que aparece! ¡Ah! Pero, hija, ¿qué haces por aquí a esta hora y sin tu sirvienta protegiendo tu pobreza? ¡Escuché que mencionabas mi nombre, papá! ¿Por qué lo hicisteis? ¡Oh! ¡Para nada que te incuma, Julieta! ¡Sólo hablábamos de ti, de tu amor y de tu felicidad para el resto de tu vida! ¡Puedes retirarte! ¡Oh! ¡Ya no tengo dudas! ¡Quiero que Julieta sea la madre de mis hijos y la abuela de mis nietos! ¡Ah! ¡Está loco! ¡Tiene sólo 13 años! ¡¿Y qué tiene?! ¡Otra más jóvenes! ¡Ya son madres! ¡¿Qué?! ¡Pero, Bodoque! ¿De dónde sacaste esto?! Eran otros tiempos, Tulio. ¡Continúa, por favor! ¡Está bien! Señor Conde, mi hija prácticamente acaba de nacer y no está madura para el matrimonio hasta que pasen, ehm, unos dos minutos más. ¡No! Bueno, puedo esperar. ¿Qué le hace pensar que le daré la mano de mi hija? ¡Oh! En primer lugar, soy un conde con mucho dinero. ¡Mba! Soy naranja. ¡Mba! Pero sobre todo, no soy un Montesco. ¡Mba! ¡Oh! ¡No es un despreciable Montesco! ¡Eso sí que es maravilloso! ¡Me ha convencido! ¡Anunciaremos la boda esta misma noche con un baile! ¡Oh! ¿Un baile? ¡Sí! El gran baile de los Capuletos, donde todos estarán invitados. ¡Todos! ¡Menos los Montescos! ¡Oh! ¡Exactamente! ¡Todos menos los Montescos! ¡Me gusta su estilo con The Paris! ¡Gracias, suegrito! ¡Oh! ¡Vamos a preparar el baile! ¡Cómo no! ¡Papi! 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 ¡Esta día y noche! ¡El joven Romeo! ¡El muchacho más romántico! ¡Que ha pisado esta tierra! ¡Oh, Rosa! ¡Amada Rosa! ¡Tu hermosura! ¡Es única en este mundo! ¡Ni el sol que lo ve todo! ¡Ha visto a nadie tan bella como tú! ¿Por qué no me hablas? ¡Ay! ¡No te habla porque es una flor! ¡Oh! ¡No importa! ¡Sólo necesito mirarla para ser feliz! ¡Ay, sí! ¡Cómo no! ¡Ay, primo Guachimusio! ¡Tú no sabes lo que es estar enamorado del amor! ¡Ay! ¡Mejor voy a vomitar! ¡Adiós! ¡Adiós! Un pájaro, un tambor ¡O esta pequeña Rosa! ¡Pasa un pequeño gesto! ¡Para que vea estrellas! ¡Ya está una bruja horrenda! ¡La empieza a encontrar bella! ¡Y le diga sin dudarlo! ¡Te espero en el altar! ¡Y aunque todos me digan que parezco un baboso! ¡Les respondo orgulloso! ¡Que el amor es lo mío! ¡Si falta no me río! ¡Me duele todo el cuerpo! ¡Me siento como enfermo! ¡Solo quiero llorar! ¡Que un rayo me pulmine y termines de besar! ¡Yo quiero amor! ¡No más penas! ¡Quiero besarte en la arena! ¡Y la soledad! ¡Mi cruel condena! ¡Se vaya pronto y deje de molestar! ¡Yo quiero amor! ¡Todo el día! ¡Quiero llenar de alegría! ¡Mi corazón! ¡Ese que sufre! ¡Que clama por otro ser a quien amar! Rosa, estoy seguro de que si te contemplas lo suficiente ¡Algún día me dirigirás la palabra! ¿Rosa? ¡Aló! ¡Háblame! ¡Ay, primo Romeo! ¡Se nota que te hace falta conocer mujeres de verdad! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Tienes que verlas con tus propios ojos! ¡Hoy se reunirán las más bellas doncellas de Verona! ¡En el gran baile de los Capuleto! ¡Los Capuleto! ¡Nuestros enemigos mortales! ¡Estás loco, primo Guachimusio! ¡Nos echarán a patadas en la... ¡En el fin de nuestras nobles espaldas! ¡Ah, pamplinas! ¡Es un baile de disfraces! ¡Así que nos colaremos sin que nos reconozcan! ¡Vamos, Romeo! ¡Vamos! ¡Adiós, amada Rosa! ¡Ninguna doncella será jamás tan bella como tú! ¡Ay, sí! ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡Que allá conocerás el verdadero amor! ¡Ay, al fin se fue ese latero! Mientras tanto, en la mansión de los Capuleto, Julieta, la bella hija menor, acaba de saber que se va a casar. Pero, padre, ni siquiera conozco a ese conde. Si me caso con él, jamás conoceré el verdadero amor. ¿El verdadero amor? Digo, Julieta, ese conde tiene escrito en su rostro el verdadero amor que te tiene. Ahora, cambia la cara que el gran baile está por comenzar. ¡Hurra! ¡Viva! ¡Oh, eso es lo único que me importa! ¡Verte feliz! ¡Sí, claro! ¡Feliz! Me quieren casar con un desconocido por todo lo que he oído. El tipo es un patán. Nadie me ha preguntado si estoy o no a favor. Pero tengo terror de sellar mi destino atado a ese cretino al que me niego a amar. Y aunque está decidido no puedo resignarme quiero un príncipe azul que corra a rescatarme. Me lleve de la mano muy lejos de Verona me ponga una corona y en reina quien reina me convierta que me quiera hasta muerta toda la eternidad. Yo quiero amor no más pena quiero pensar en la arena la soledad mi cuerpo condena mi cuerpo condena se vaya pronto y le quiero molestar yo quiero amor todo el día quiero llenar de alegría mi corazón ese que sufre que clama por otro ser que una mamá. ¡Basta de música! ¡Basta de música! ¡Y que empiece la música! ¡DANZAR! ¡Celebro vuestra venida el gran baile de los capuletos! Los invitan a danzar los ligeros pies de las muchachas e incluso las que tienen callos ¡DANZAR! 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 ¡Ah! ¡Hola, novia! Soy tu novio. ¡Ah! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Vamos, Romeo! ¡No seas cobarde! ¡Entra! 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 ¡No! ¡No quiero! Yo ya tengo una amada y debo ir a regarla porque se puede marchar. Primo, mira, dime, ¿qué dama es la que enriquece la mano de ese galán? ¿Ella? ¿Sí? ¡No la conozco! El brillo de su rostro supera el del sol. No merece la tierra tanto prodigio. Comparada con las otras, parece una paloma entre cuervos. ¿Entonces qué esperas? ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Cuidado! ¡Habéis tocado mi mano! Si con mi mano he profanado tan divino altar, perdonadme, mi boca borrará la mancha con un besito. Pero, desconocido, los labios no son para besar, son para rezar. ¡Entonces, déjame rezarte más de cerca! ¡Ahora tu pecado está en mis labios! ¿En serio? ¡Entonces devuélveme mi pecado con otro besito! ¡Y otro! ¡Ah! ¡Y otro! ¡Mejor otro! ¡Ah! ¡Yo diría que otro besito! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es esto que siento? ¿Será acaso... ¿El verdadero amor? Pero si ni siquiera conozco tu nombre. Mi nombre es... ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah, sí, ¿qué es lo que pasa aquí? Desde nada, papá. ¿Papá? ¡Oh, no! Bueno, ahora el maravilloso anuncio que todos esperan. Mi hija Julieta Capuleto se casará con el conde Baris. Ah, será un honor ser parte de la noble familia Capuleto, nuevo papi. Sobre todo si es casándome con la hermosa Julieta. Ya no puedo esperar para comérmela. ¿Qué? Oh, digo, comerme la deliciosa cena que habéis preparado esta noche. Oh, claro. Amigos, levantemos la copa y ofrezcamos un brindis a los novios. ¡Salud! Ah, escuché bien. No puede ser. Mi amada es una Capuleto. O sea que es mi enemiga. Oh, oh. Mejor vámonos, Romeo. Y abandonar al único amor de mi vida. ¿Qué? ¿Y qué pasó con la rosa? No fue real ese antiguo amor. Pues belleza sí. Jamás vieron mis ojitos. Pues si quieres seguir viendo, será mejor que nos larguemos de aquí. Fin. Vamos, vamos, vamos. Bueno, llegó el momento de descansar. Váyanse todos y no se roben nada. Suéltan los perros. Sí, suéltelos. Pero, pero, ¿dónde se fue mi amor desconocido? ¿Qué dices, primo Zapapivaldo? ¿Que se llama Romeo y es un montesco? No puede ser. Mi único y verdadero amor ha nacido del odio. Así es, amigos míos. El flechazo entre Romeo y Julieta fue atómico. Tanto así que ya ninguno de los dos pudo pensar en otra cosa que no fuera uno de los dos. Ah, ahí está ella. Oh, Romeo, por favor. Vámonos mientras podamos. No. Ay, esto es espantoso. Amo a mi peor enemigo y no puedo sacármelo de la cabeza. A mí me pasa lo mismo, Julietito. Solo una vez escuché esa voz y ya la reconozco. ¿Eres tú, Romeo? Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Sí, soy yo. Y vengo a contemplar como el sol de tus mejillas pone celosa la luna. Pero, ¿cómo entraste? Salté de las paredes con las alas que me dio el amor. ¿No te alegras? Sí. ¿Sí? Y no. No. ¿Es cierto que eres de la familia de los Montesco? Oh, es eso. Es cierto, ángel mío. Pero si aborreces tanto ese nombre, me lo cambiaré a González o Tapia. No. Tú no tienes la culpa de llamarte así. Tú no eres un hombre. Tú eres un hombre. Un hombre que te ama. Baja la voz. Si te encuentran mis parientes, te matarán. Más asesinos son tus ojos que sus espadas. Además, si no me amas, no me importa que me encuentren y me hagan pedacitos. El problema es que sí te amo. ¿Y tú? Pues, ¿pa' qué te digo que no, sí, sí? Yo estaba enamorado de una espumida rosa hasta que me crucé con mi Julieta hermosa. Y aunque sea capuleto, mi corazón es ciego y arde como el fuego. Por tan maravillosa mujer que en mi camino se vino a cruzar. Me querían casar con un desconocido y sellar mi destino al lado de un patán. Por suerte ha aparecido un joven muy sincero. Él se llama Romeo y me viene a rescatar. La estima pertenece a una familia archirrival. Llegó el amor. Adiós penas. Voy a besar en la arena. Mi alma gemela. Mi sol, mi vida. Mi manantial de eterna felicidad. Llegó el amor todo el día. Y se llenó de alegría. Mi corazón que antes sufría. Lleno de dicha. Siente que vas notar. ¡Oh, no! Mi primo sopa Vidalgo. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablar así de mi primo? ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Uy, cuantos más! ¡Ah! ¡Pero qué grosero! ¡Eso no se lo aguanto ni a mi abuela cuando está aquí! ¡Es una borracha! ¡En guardia! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Primo! ¡Primo! ¿Estás herido? ¡Ah! Solo fue un rasguño. ¡Ah! 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 Encima te burlas, infame. ¡La ira guiará mi espada! ¡Ah! 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 Creo que fue mucha ira. ¡Ah! ¡No! ¡Oso Papi Baldo ha muerto! ¡Ah! ¿Qué sucede ahí afuera? ¡No! ¡Romeo! ¡Si te pillan serás condenado a muerte! ¡Huye! ¡Huye! ¡Ah! ¡Sale un triste jugada del destino! ¡Huye! ¡Te digo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuidado que me desangro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sopapi Baldo! ¡Mi sobrino! ¡Hijo de mi hermano! ¡Asesinado por un Montesco! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Pobre hija mía! ¡Cómo llora por su querido primo! ¡Pero Julieta, cálmate! ¡Era sólo un globo sobre un sopapo! ¡Ah! 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 ¡¿Qué hago para consolarla?! ¡Ah! ¡Cásela! ¡Ah! ¡Cásela antes de lo previsto! ¡A lado a las chicas les encanta el matrimonio! ¡Sobre todo si es conmigo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué sabio! ¡Julieta no te afligas! ¡Te casarlas mañana! ¡Y así serás feliz de nuevo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! Ahora llora, pero una alegría Oh, sí, soy un excelente padre Sí Buscado por la justicia Romeo se ha escondido En la capilla de Fray Lorenzo Un cura metiche Que lo sabe todo Sobre su amor prohibido Oh, pobre Romeo La desgracia se enamoró de ti Y el dolor se casó contigo Oh, gracias padre Por subirme el ánimo Pero mejor cuénteme ¿Ya me condenaron a muerte? No, la sentencia fue menos dura ¿En serio? ¿Me salvé? Sí, pero tendrás que irte para siempre Desterrado Ah, desterrado ¿Qué? ¿Desterrado? Lejos de Julietita Pero eso es peor que la muerte Oh, no Toca en la puerta Debe ser la policía Que viene a buscarte Vete, Romeo Vete Así es Al pobre Romeo No le quedó más remedio Que huir por cielo, mar y tierra Lejos 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 Pero muy lejos Tan lejos que Oh, Romeo ¿Qué haces por acá? Es lo más lejos que se puede llegar En esta escenografía Oh Está bien Pero ahora escóndete, muchacho Mientras tanto Fray Lorenzo Haciéndose el leso Recibe a su visita ¿Quién es? Soy Julieta Oh, entra Julieta Romeo acaba de... Ah, ¿qué? ¿Qué? Romeo acaba de qué? Oh, Romeo acaba de no venir por acá Padre Le traigo a mi amada Julieta Para que la ayude Mire cómo tiene la cara Con tantas lágrimas derramadas Por su primo asesinado Oh, sí, claro Por su primo Por favor Aconsejele para que mañana En nuestra boda Luzca su mejor sonrisa Oh, sí, claro Sonrisa Me voy, Julieta Despídete con un beso a tu esposo Ah, muecha, muecha, muecha Ay, todavía no soy tu esposa Padre El destino me arrebató a Romeo Y ahora me quieren casar con ese, papanatas ¡Me quiero matar! Oh, no Hija mía, detente Aún veo una esperanza Una menos violenta Con tal de no casarme con él Me arrojaré de lo alto de una torre Recorreré un camino lleno de bandidos Incluso me casaré con él Con tal de no casarme con él No, no es necesario llegar a tanto Hija mía, pon mucha atención Porque tengo un plan Escúchame, Julieta Sigue estas instrucciones Si tú estás bien atenta Nada puede salir mal Agarra este brebaje Que preparé yo mismo Llévatelo a tu casa Escondido en un morral Fija que estás contenta Y da las buenas noches Dale un beso a tu padre Y dale otro a tu mamá Cuando estés en tu cama Empina la botella De un trago no permitas Que una gota quede en ella ¿Y qué me va a pasar? En sólo unos segundos Un sueño muy profundo Te embargará y pronto A la almohada irás a parar Durante un par de días Dormirás como un tronco Se enfriará tu sangre Y por muertad te va a nadar Tu padre destruido Alzará tu cuerpo inerte Y te llevará en brazos A la cripta familiar Cuarenta y ocho horas Después de haberte muerto Volverás a la vida Y con Romeo escaparás ¿Y cómo sabrá Romeo De este plan? Le enviaré un mensaje Apenas te haya sido Confía en mí Que soy muy responsable ¿Y estás seguro De que va a resultar? Escúchame muchacha No hay otra alternativa Me juego el pellejo Y nada tengo que ganar Si dudas de mis planes Arréglalos tú sola O agacha la cabeza Y cásate con el patán ¡Eso jamás! Entonces toma el veneno Recuerda Todos te creerán muerta Pero estarás viva Ahora vete Mientras yo le aviso a Romeo ¡Genial! A morir de mentira A morir de mentira De mentira A morir Paloma Palomita mensajera Ven a mí Fiel paloma mensajera Lleva este mensaje a Romeo Rápido Vuela palomita Vuela Y cuidado con los cazadores Esa noche Julieta Como la pócima entre sus manos Y se preparó Para cumplir el plan Llena de dudas Y temores Un miedo frío me recorre Y si esta pócima no me hace efecto ¿Tendría que casarme mañana? No La beberé Y si despierto en la tumba Antes de que me libere Romeo ¿Quedaré encerrada en el sepulcro Y moriré asfixiada? Ay Basta ya de dudas Por ti bebo este veneno Mi Romeo Ya está Espero que no se demore mucho Julieta Julietita Perdona que te despierte Pero es por algo muy importante ¿Cuál corbata me queda mejor? ¿La con lunares? ¿O esta que me hizo René de la PPP? Especialmente para la Julieta Julieta ¿Por qué te estás haciendo la muerta? ¡Oh! ¡Oh no! Mi hija se hizo tan bien la muerta ¡Que le resultó! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ambulancia! 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 Creyendo a Julieta muerta Los capuletos la velaron Llenos de pena En la cripta familiar Día ciago y horroroso Solo tenía una hija Y la muerte se la ha llevado ¿Cómo te burlas de mí? Fiero destino Y ni siquiera tuve tiempo de comérmela ¿Cómo? Digo, comerme la torta de novios Que ya estaba lista Mejor retirémonos para dejar descansar A este cadáver un momento Oh, está bien Espero que Romeo llegue pronto Pero Romeo Que nunca recibió el mensaje Ha leído las noticias De la muerte de Julieta Y ahora vuelve Para ver si los diarios exageraban Ah, no No, los diarios no exageraban Julietita muerto Y de amor por mí Julietita, Julietita Oh, amor mío La muerte destruyó el néctar De tus labios Pero no pudo vencer tu hermosura Solo pareces dormida Pero no dormirás sola Así es Romeo había comprado un verdadero veneno Que apenas circulara por sus venas Extinguiría su aliento vital Como la bala de un cañón Yo dormiré contigo En esta solitaria gruta de la noche Con la única compañía De los gusanos de tu tumba ¡Hola! Brindemos por mi dama ¡Salud! Sabía que vendrías Desgraciado montesco asesino Ah, conde París ¿Qué haces aquí? Defiendo la tumba de mi amada Julieta Que murió de pena por tu crimen Merecen la muerte Ah, lo sé A eso he venido A matarme Matarte tú Sin que yo te mate Antes muerto No Si me matas Moriré sin poder matarme Toma Pero si te matas Entonces moriría Sin que yo pudiera matarte Y eso me mataría Toma Sí Pero si muero matado por ti Ya no podré morir matándome Ya que estaré muerto Porque tú me mataste Toma Ah, ah, ah Entonces si yo te mato Entonces yo moriría Y Ah Me perdí Basta ya Muere Ah Oh, nada que ver Morí yo Ah Ah Oh Otro inocente Caído por mi culpa Debo tomarme el veneno Antes de convertirme En un asesino En serie Gusanos Ahora sí Brindemos por mi dama Salud Y con este beso Muero Qué buena siesta Me siento más viva que nunca Oh, amor mío ¿Te has venido por mí? Pero ¿Te has dormido? ¿Qué hay en ese frasco? No Un veneno con el que ha apurado su muerte ¿Qué hago ahora? Lo besaré Por si en sus labios aún queda alguna gota Nada Amor mío ¿Por qué no me esperaste? Alguien viene Debo apurarme si quiero unirme a él No 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 Pero Gusanitos Estando viva Estaría más muerta Pues estaría separada de mi amor Y eso me mataría Dulce hierro Descansa en mi corazón Mientras yo muero Oh, oh Oh, oh Oh, qué terrible Solo así fue que Lamentablemente Pudieron descansar los dos enamorados En una tumba Y muertos Ellos solo buscaron el amor Pero el odio ajeno Lo estropeó todo Oh Qué tragedia Oh, no Qué veo Mi pésimo plan Ha fracasado Capuletos Montescos Venid Oh, qué pasó Esta es la maldición divina Que cae sobre vuestro ridículo odio Oh Capuleto Prometo hacer una estatua de oro De la hermosa Julieta Que asombrará A la ciudad entera Y a su lado haré yo otra igual Para Romeo Oh Montesco Te amo De un modo grotesco Con solo escuchar tu dulce nombre Desfallezco No seas Modesto Querido Capuleto Vivir sin ti sería Un invierno por completo ¡Oh, pero qué fácil era hacer amigos! ¡Sí! ¡Oh! ¿No creen que es un poco tarde para la reconciliación? Ahora que estos dos jóvenes Que se amaban con el amor más puro Están muertos por su culpa Debiera darles vergüenza ¡Oh! Así está mejor En cuanto A los cadáveres de Romeo y Julieta Ambos fueron enterrados En la misma triste tumba Y así murieron Felices Para nunca Fin Quiero llorar De pena Porque estoy Muy triste en esta noche Oscura en que murió el Amor ya no queda Consuelo Ni un destello De esperanza Es todo tan Terrible Lleno de Dolor Quiero llorar Sin pausas Es lleno de Con hoja y cantar Muy alto está de sí Lucio te esgarra de él Mi pecho un corazón Destruido que ella sí Latidos clama por Su amor ¡Oh! 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 Todos lloran Gua, 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 gua Fesnir, fesnir, fesnir Gua, 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 gua Bí, oh, bí, oh, bí, oh ¡Oh! ¡Alto, tío Budoque! Esto no puede terminar así Sí, es demasiado triste Juan Carlos ¡Demasiado! ¡Oh! Pero si así es la historia De Romeo y Julieta ¿Qué quieren que haga? ¿Que los reviva? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Pero si todas las grandes Historias de amor Son tragedias No puedo revivirlos No, no ¡Oh! 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 A menos que ¡¿Eh?! ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Tengo una loca idea! ¡Oh! ¡Vuelvan todos a sus puestos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Júrense! ¡Cortinas, por favor! Así es, amigos míos Romeo y Julieta Yacieron muertos en su tumba Pero ¿Para siempre? ¡No! Porque tras la famosa epidemia zombie De 1598 Algo pasó en el cementerio ¡Romeo y Julieta ¡Zombies! ¡Despertaron de su tumba! ¡Y se reencontraron! ¿Rorreo? ¿Rorreira? ¡Hierro! ¡Júrense! 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 ¡Pesa esta inmundicia, conejo! ¡Has destruido la tragedia del gran Shakespeare! Eh... No, 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 no Básicamente Estoy contando Lo que pasó después Si usted espera hasta el final, verá que llegamos a un magnífico momento en que los dos... ¡Basta! Te advertí que si algo salía mal, te comería. ¡Ay, mamá! ¡Alto ahí! ¿Quién eres tú? Soy William Shakespeare Zombie. Y he vuelto de la tumba para declarar... ¡Que ese conejo ha mejorado mi obra! ¡Ahora sí que Romeo y Julieta es un verdadero clásico! ¿Cómo? Si el propio Shakespeare lo dice, debe ser cierto. Ídolo de ídolos, déjeme invitarlo a una cena para dos. ¡Oh, qué amable! ¡Oh! ¿Qué es eso que huele tan bien? ¡Oh! Debe ser mi cerebro en descomposición. ¡Oh! ¡Qué delicia! ¡Oh! 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 Como les decía, mis amigos, el romance que Romeo y Julieta no pudieron disfrutar en la vida. Sanos, jóvenes y con futuro, lo disfrutaron tras la muerte. Porque el amor, aunque sea putrefacto, verdoso y maloliente, siempre triunfa. ¡Oh! 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 Muchas gracias.